¿Qué es lo que se puede hacer en el canotaje? La parte técnica, la parte jueces, hay que recordar que yo adquirí la condición de juez FIC hace ya un año y algo atrás, donde yo reconozco el aporte de don Eduardo Ubal, que ha sido muy importante, pero don Eduardo ya a estas alturas, digamos, viene a ser un maestro y aquí el aprendiz más reciente que soy yo. La parte técnica yo la domino muy bien, recordar que soy profesor de educación física y me desempeño en una universidad en esa área y por alrededor de 30 años fui deportista activo, donde estuve en la selección nacional en las diferentes categorías, desde cadete hasta la categoría máster. Los eventos yo creo que, y en Chile hay muchos ejemplos, no hay que irse afuera, hay muchos deportes como el triatrón, del cual yo tengo experiencia, estuve 5 años en la Fichitri, se externalizan. Los eventos de muchas federaciones, específicamente las que yo te estoy mencionando, son eventos externalizados, o sea, son productoras las que realizan los eventos y me parece que eso es una parte muy importante que nosotros tenemos que recoger y tenemos que un poco desarrollar. Respecto a la parte de desarrollo técnico, específicamente los deportistas que son los que nos convocan, creo que una de las propuestas que yo estoy haciendo ya hace mucho tiempo es la Escuela Nacional de Entrenadores. A diferencia de lo que pasa en Argentina y Brasil, que son los que nos llevan a la delantera, yo diría que en América en general, ellos tienen su propio desarrollo en el aspecto técnico y su propia Escuela de Entrenadores Nacional. Bueno, insisto, Escuela Nacional de Entrenadores, externalización de eventos en general, incorporar una de las modalidades que en este minuto está muy floja, muy floja, y que parece que a muchos se les ha olvidado que el 2023 son los panamericanos, y cuatro pruebas de ese panamericano, las 16 corresponden al slalom. El slalom en Chile ha estado abandonado, yo te diría, siempre, y son 12 pruebas de aguas quietas, que son las que me competían a mí como director de velocidad, y son cuatro pruebas de slalom, a las cuales veo que no hay un objetivo, no hay un plan, y tenemos que darle la importancia que corresponde y los recursos que corresponden. Eso con respecto a los panamericanos, que creo que no es todo, pero creo que en estos cuatro años es lo que nos tiene que mover. El que tome el periodo en estos cuatro años es quién va a estar a cargo de eso, y eso es lo que nos tiene que mover, y la democratización un poco mayor de lo que está pasando con la Asamblea, incorporar a la Asamblea y a los clubes mucho más de lo que ha sido hasta ahora. Bueno, es una situación que yo creo, primero, expresar el orgullo, como chileno, como cañaquista, y como parte de este deporte, de que estemos representados hoy, especialmente por mujeres, que diría eso más significativo. En ese aspecto, creo que una de las cosas que nosotros estamos flojos, no solo en el aporte del Estado, sino que recurrir al aporte de privado. Creo que la Federación ha estado siempre, una patacoja que hemos tenido, es recurrir a los privados. Y creo que los deportistas, todos conocen a María José, que ya lo ha hecho muy bien en ese aspecto, han ido más rápido y más adelante que nosotros. Creo que una experiencia que tenemos que recoger y algo que tenemos que aportar a esto es nuestra relación con la empresa privada y los aportes que hacen a esto. Creo que Tokio 2020 lo merece y el esfuerzo que tenemos que hacer es justamente, aparte de lo que el Estado, no es cierto, por obligación tiene que aportar, y más allá de las obligaciones, recolver a las personas que pueden aportar, no es cierto, de forma privada. Y creo que estamos en el mejor pie, no solo para ellas, dos, sino que este es un evento y la oportunidad de que dos de nuestras representantes estén seleccionadas para poder posicionar a la Federación en una situación de negociación con el mundo privado para poder aportar. Todo lo que les he mencionado en este breve tiempo y mucho más, quedaría para conversar mucho rato, los invito a que los clubes, la asamblea, se incline por mi candidatura a presidente y espero, con el acompañamiento de ustedes, de los que creen en Dios, en Dios, y con todas las buenas vibras, vernos en el próximo directorio de la Federación 2020-2024 y estando a la cabeza yo como presidente. Muchas gracias.